la palabra de la vaca 2 su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejila, Congregación Hanave Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a continuar y terminar el tema de Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim hemos venido analizando algunos textos hoy en la mañana, algunos Pazukim y pusiste pastor, pusiste novio y pusiste lo primero y lo postrero ¿recuerdas Amado? ahora vamos a ver la luz, pone así luz, o la luz, la luz la luz y vamos por favor al Salmo 27 verso 1 y este es un Salmo que nosotros leemos en los 40 días de Teshuvah hasta llegar a Yom Kippur Salmo 27 verso 1 cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos Yahweh es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? a ver todos, homen ahora vamos por favor entonces si Yahweh es la luz vamos a Juan, Yohanan, Brijadashah Yohanan 8 12 Yohanan 8 verso 12 cuando lo tengan me dicen un homen fuerte y se gozan Aleluya ya empezó más calor, otra vez Juan 8 12 dice otra vez Yahshua les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida a ver todos, homen la Tanaj no se contradice no está diciendo nunca que haya dos luces porque si hubiera dos luces ¿a quién seguiríamos? o seguimos una luz o seguimos otra luz pero en la Tanaj desde Bereshiv dice que hay luz y tinieblas nada más una sola luz una sola luz no dos luces una sola luz Esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad una sola luz entonces tú anotaste Salmo 27 verso 1 y Yohanan 8 12 ¿lo anotaste? homen anoten abajito perdona pecados perdona pecados y vamos a ver cita del antiguo pacto en la en Jeremiajú en los profetas y vamos a ir también a Brijadashah perdona pecados vamos a ir a Jeremiajú Jeremiajú 31 Aleluya Jeremiajú 31 verso 34 cuando lo tengan me dicen un amén amén Aleluya todos todos tenganlo y todos anoten las citas porque me van a ayudar a ministrar eso es Jeremiajú 31 verso 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Yahweh porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado bendito es el abacado es por su perdón todos el 34 por favor amén el perdón bendito es el vamos a Marcos 2 Marcos 2 pero vayan anotando las citas voy a ir dando un espacio de tiempo Marcos 2 verso 5 al 7 Marcos 2 verso 5 al 7 anoten las citas por favor porque vuelvo a repetir después ustedes me ayudarán a ministrar Marcos 2 verso 5 al 7 Aleluya al ver Yahshua la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados fíjate como le está diciendo hijo porque él es el ama de la eternidad amén hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones y pensaban pensaban y ahorita vamos a ir a otro lado porque habla este así blasfemias dice quien puede perdonar pecados sino solo el ojín y que acabamos de leer en Jeremías 31 34 que él perdona pecados el abacado perdona pecados de acuerdo quien puede perdonar pecados sino solo el ojín y conociendo luego Yahshua en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo porque caviláis así en vuestros corazones a ver leanlo el 7 y el 8 por favor amén en pocas palabras le estaba diciendo porque piensan así y como supo que pensaban porque él es el ojín Isaías 66 entonces aquí hay dos situaciones a ver hermanos antes de ir a jim el perdón de pecados solamente por Yahweh y el leer los pensamientos solamente Yahweh y Yahshua hizo las dos cosas pero no es que sea otra persona es uno mismo amén vamos a Isaías 66 Isaías 66 verso 18 vamos para allá amados ajín Isaías 66 verso 18 aleluya 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 Isaías 66 verso 18 cuando lo tengan todos omen porque yo conozco sus obras y sus pensamientos ahí está lo que me necesitábamos hace hace unas horas en la mañana porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi caboz a ver todos el 18 amados amén él es los pensamientos él es el único que lee los pensamientos ni siquiera el diablo porque él es copión Yahshua le reprenda no puede leer los pensamientos tuyos ni míos si puede meter pensamientos pero no puede leer nuestros pensamientos entonces anota la cita Isaías 66 18 y Marcos 2 8 que es el que acabamos de leer porque cabilan así en sus corazones porque piensan así en sus corazones perdón de pecados y leer el pensamiento de las personas porque él es el todopoderoso lo demás es telepatía adivinación cosas del diablo que nada es cierto algún día platicaremos todas esas cosas con más detenimiento vamos por favor a Jeremiyahu 17 Jeremías 17 verso 9 y 10 vamos para allá amados preciosos vamos para allá Jeremías 17 verso 9 y 10 aleluya cuando lo tengan me dicen un homen amados homen engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Yahweh que escudriñó la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras a ver todos el 9 el 10 amén así es que hablábamos hoy en la mañana que se filma y se graba y todo allá en los chamaín leímos el salmo 50 verso 21 estas cosas así hiciste y pensabas que de cierto y yo callé pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé él va a poner todas las cosas delante de nuestros ojos pero si no nos hubiéramos arrepentido pero como ya te arrepentiste y te apartaste de tus pecados él no nos va a avergonzar aleluya el problema es para los que no se arrepienten todavía y no se apartan de sus pecados fíjate como dice el 9 engañoso es el corazón el hombre se quiere engañar es tracalero y dice no, no, robé adultero y no, no, adulteré simplemente vio una revista pornográfica es lo mismo el hombre siempre cuando uno entiende que clase de lojín tenemos se deja uno de barbaridad y media y de peste y media y entonces actúa uno honradamente en todo en el pensamiento el pensamiento se vuelve claro las acciones claras todo engañoso es el corazón más que todas las cosas porque el mismo hombre quiere disculpar su pecado y dice cometí una torpeza no, no es torpeza es pecado y luego dice y perverso o sea, es perversa la persona ¿quién lo conocerá? solamente Yahweh Sebaot yo Yahweh que escudriño la mente que pruebo el corazón y nos pone a prueba para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces todos los perversos los impíos los que hacen maldad algún día pagarán por sus acciones todos todos los impíos que bueno que tú ya estás del lado de Yahshua Hamashiach para que cuando tengas que comparecer ante su tribunal no pases una vergüenza o no pasemos una vergüenza aleluya amén vamos a Isaías 55 verso 8 al 11 cada quien sabe como da la palabra la palabra la puede dar hasta un brujo muchos dicen Dios esto Dios el otro pero que Dios o sea, dan la palabra pero te escribesada entonces en Isaías 55 verso 8 si lo tienen amados porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh entonces lo que yo te decía ayer hoy en la mañana perdón hay personas que pueden decir acaso Yahweh podrá tener un iPhone tan evolucionado como el que tengo yo o acaso la tecnología pero de quien crees que depende toda la tecnología sino de él de él porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos si hay mucha gente que se cree sabia pero es necia vuelvo a repetir esto hay mucha gente que se cree sabia pero es necia muchísima gente eso abunda porque dice el 10 como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra aleluya de Yahshua que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe bendito es el abacados por eso tú estás escuchando que Yahshua es Elohim aleluya vamos por favor entonces a ver antes de analizar otras cosas no pienses o no pensemos tú y yo que el eterno piensa como nosotros nosotros tenemos una mente muy limitada y dije bien así muy limitada aunque la mente humana es mucho mucho muy superior a la de un delfín pero no tiene nada que ver con nosotros somos creados a imagen de Elohim y porque puse el ejemplo del delfín porque el delfín es uno de los animales más inteligentes que hay en la tierra en el mar ahora vamos por favor a Mateo 15 Mateo 15 bendito es el abacados Mateo 15 verso 31 la creación y la ciencia son tres audios que le titule así eso está en la página de internet gozoipaz.mx dice el 30 tienen Mateo 15 verso 30 aleluya y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos o sea cojos una persona puede estar coja porque se lastimó pero no tiene ningún problema mayor pero un cojo de nacimiento a una persona que tiene un problema ciegos dice la siguiente ciegos mudos mancos como ves y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Yahshua y los sanó entonces quiere decir que les volvió la vista los hizo hablar los hizo caminar y les hizo las manos aleluya a ver subrayalo bien y anótalo en una hoja y entonces verás que el es el eterno el es el Abba de la eternidad cuando lo anoten me dicen un homen y lo leemos todos el 30 ya lo anotaron a ver todos el 30 gozosos homen no quisiera estar en los zapatos de la gente que niega que Yahshua es Elohim cuando venga Yahshua Elohim si se entendió no quisiera estar en los zapatos de alguien que niega que Yahshua es Elohim cuando venga Yahshua quien es Elohim ahora si se entendió aleluya entonces solamente él puede hacer eso bendito es él dice el 31 de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos andar y a los ciegos ver y exaltaban al Elohim de Israel a ver todos el 31 homen en la cabeza o sea en lo que es el cráneo adentro tenemos una una masa que se llama masa gris que es la que sirve para pensar entonces el eterno dio esa materia gris y con esa matriz pensamos pero el pensamiento está relacionado con el alma ahora si realmente hubiera habido una repartición de cerebros si realmente hubiera habido una repartición de cerebros a muchos les diríamos que llegaron tarde a la repartición de cerebros y que no alcanzaron cerebro si se entendió estaría la fila muy grande pero el eterno es raje ni a todos nos dio cerebro otra cosa es que se use o no se use o se use para pervertir o se use para trastornar o se use para el mal nosotros utilizamos nuestro cerebro para el bien tanto en lo espiritual como en la ciencia para los que nos dedicamos por ejemplo el caso mío como médico o algunos otros aunque no sean médicos lo utilizan para la ciencia hay bioquímicos hay gente muy inteligente que se conecta por internet me refiero en cuanto lo que está efectuando en su trabajo secular pero todos somos inteligentes si tenemos un culto racional y eso trata la tanaja en romanos 12.1 entonces si tenemos un culto racional entendemos claramente que no podíamos haber sido redimidos con sangre humana eso es imposible vamos a romanos 12 amados romanos 12 aleluya 12.1 y ahorita te voy a decir algo bien simple y vas a ver como en un momento dado te has topado con alguna persona que ha pensado que eso fue hecho para un fin X pero ahorita lo vamos a ver romanos 12.1 ¿lo tienen? así que aquí nos ruego por las rajjamín de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo caduz agradable a Elohim que es vuestro culto racional subraya culto racional subraya muchos ya lo tienen subrayado porque es una una administración que di hace tiempo culto racional bueno a ver todos leanlo por favor amados el 1 amen entonces nuestro culto debe ser racional tú tienes tú tienes razón tienes razonamiento más bien tienes razonamiento y entonces tú dices a ver ¿pude yo haber sido comprado con sangre humana? no, claro que no solamente sangre divina y eso punto se acabó porque nadie puede con todo lo que me hiciste ayer y hoy en la mañana y ahora no puedes pensar otra cosa pensar otra cosa sería irracional bueno quiero que sepas que hay gente así irracional en todo el mundo ahora Yahshua Hamashiach no vamos a ir para allá Yahshua Hamashiach nos dijo escudriñar las escrituras por los que os parece que ahí tenéis la vida eterna ¿así lo dijo? ¿está así? entonces hay que escudriñar las escrituras ahora no hay que escudriñar las escrituras para encontrar en las verdades o tratar de encontrar en las verdades una mentira porque no lo va a ver no hay voy a volver a repetir no hay que tratar o ni siquiera intentar buscar en la verdad que es la tan completa desde Génesis Bereshiva hasta Apocalipsis y Galut no hay que tratar ni siquiera de buscar una mentira donde hay pura verdad no lo vamos a encontrar eso no es correcto las personas que hacen eso se maldicen ahora leímos que nuestro culto debe ser racional perfecto no vayan a contestar amados no vayan a contestar hay calladitos tantito dice la Tanaj que la piedra la removió el Malaj del sepulcro de Yahshua entonces un Malaj removió la piedra o las mujeres encontraron la piedra removida para que no conteste fue removida la piedra del sepulcro para que no conteste la gran mayoría de mesiánicos y eso es una vergüenza porque tenemos que estar cada día mejor preparados dicen para que saliera Yahshua no, Yahshua no necesitaba de eso no necesitaba que la piedra fuera removida para que saliera Yahshua para que fue removida la piedra no contesten para que las mujeres pudieran entrar y ver el sepulcro vacío aleluya aleluya ahora no se trata de apenar a nadie pero si tú pensabas que el Malaj removió la piedra para que saliera Yahshua no limitas a Elohim él no necesita nada de eso si se entendió como entró al aposento alto por la puerta o atravesando como entró él necesitaba que un ángel viniera a removiera la piedra para poder salir no entonces yo estoy seguro que ahí es donde pone uno a trabajar el cerebro y dice uno no, pero más que el cerebro es que el Ruajacores nos dé su sabiduría de los dones sabiduría conocimiento fe, sanidades los dones del Ruajacores entonces la piedra la removió el Malaj no para que Yahshua Hamashiach saliera del sepulcro sino para que las mujeres pudieran entrar y ver el sepulcro vacío anótalo porque te va a servir te vas a encontrar con eso que muchos piensan que la piedra fue removida para que saliera Yahshua no, Yahshua ya no necesita no necesita de eso no anduvo bajo las sobre las aguas y todavía no había muerto y resucitado aleluya anduvo sobre las aguas después de la resurrección o antes de la resurrección antes porque él es el atón él es el lava él es eterno ahora vuelvo a repetir no se trata de apenar a nadie pero si con algo tan simple la gente cae que va a entender que Yahshua es el ojim si no es que es que si haces esta pregunta y no lo hagas para para molestar al otro para no, no, no sino yo a veces hago esa pregunta para ver hasta donde está su fe su conocimiento pero más que nada si tiene los dones de Ruach, Codes etc. mil cosas ahí para que fue removida la piedra tú sabes que la piedra fue removida si para que para que saliera Yahshua no no él no necesitaba de eso si queda claro tú dirás eso ya lo sabía pero seguramente muchos todavía pensaban que necesitaba Yahshua de eso no, él no él no necesita de eso bendito es él porque muchos dirían bueno fue después de la resurrección no, pero antes de la resurrección paró a los vientos caminó sobre las aguas multiplicó los panes convirtió el agua en vino él es el todopoderoso él es el creador él es el haba de la eternidad aleluya bendito es el haba caduz bendito es Yahshua jamashiyah melex adic aleluya ahora vamos por favor a Tito a Tito vamos por favor vamos para allá amados a Tito hay cantidad de versiones y así es Yahshua es nuestro Elohim y Yahshua es nuestro Mashiach él es todo cuando tengan Tito 2 verso 11 esto lo hemos ministrado muchas veces recuerdan sobre la gracia que no es una gracia barata del evangélico cristiano dominguero no 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 Tito 2 11 lo tienen porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos entre ellos el orgullo la vanagloria querer recibir aplausos de los demás vivamos en este siglo sobre ajusta y piadosamente eso es muy importante sobre ajusta y piadosamente aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación en esplendor de nuestro gran Elohim y salvador Yahshua y así este era en el original a ver el 11 al 13 Omen hay muchas traducciones de Yehudim de judíos de casada de judá que creyó que Yahshua es Mashiach que Yahshua es Elohim la traducción está igual tal cual ahora hemos administrado ya hemos compartido que en el digamos la palabra et como tal es alef y taf que es el principio y el fin la primera letra del alefato hebreo y la última del alefato hebreo el es el principio y el fin recuerdan y sayahu y apocalipsis yo soy el primero y el postrero bueno entonces para los que tienen una biblia una tanaj una torah todo en hebreo buscarán entonces encontrar alef taf alef taf principio y el fin porque el es el creador de todas las cosas y por el subsisten 1 Corintios 15 ya lo vimos en adelante entonces en el primer versículo del atanaj hebrea estábamos hablando de hebreo de hebreo escritura hebrea parece alef taf eso ya lo revisaron alguien lo revisó ya alguien lo revisó ya en el original entonces acérquense al saquen Hugo al saquen Hugo para que les enseñe donde está en la que tengo yo en la casa de ustedes la tengo digamos con plumón amarillo para que cuando llegan varias personas a ministrarse o inclusive casa de judá entonces se les enseña donde está alef taf alef taf ellos lo leen como et así si tú revisas la primer parasha de la Torah en la página de internet hablo de eso y esa parasha fue dada en el 2007 al 2008 8, 9, 10, 11, 12, 13 tremendo 5 años 8 años y parece y parece que toda esa enseñanza se tiró a la basura pero no para los kadoshim aleluya van a revisar entonces anoten la tarea parasha 1 donde explico que significa et et eso ya está grabado desde hace hasta todavía la grabación se ve media vieja ya no tanto por lo viejo que tenemos sino porque los aparatos no eran tan sofisticados como ahora los tenemos ahora vale la redundancia amén parasha 1 sobre todo también si quieren la parasha 2 pero ahí ya menciono sobre et y eso se dio en el año 2007 al 2008 y eso fue a principios del año del año 2008 romano ahora en Bereshit no vamos a ir para allá en Génesis en Bereshit 19 lo he ministrado se presentaron dos, tres personajes dos eran Manajim y uno era Elohim uno era Elohim y ya después los dos Malajim siguen y destruyen Sodoma Gomorra si recuerdan eso no era el ángel porque en el judaísmo se dice que era el ángel el Malaj Rafael de Rofe de Rofein o como nuestro sanador para que sanara Abraham de la circuncisión no, 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 no no es así sino que empieza por así decirlo sin ser irreverente Abraham porque era un Kadosh un Zadig a negociar por así decirlo con el Eterno y si hay cien y si hay cincuenta ¿recuerdan eso? entonces en sí se está refiriendo a Elohim mismo no, no se está refiriendo a que fuera un ángel como tal anoten eso también porque eso les va a servir para ministrar entonces anoten lo de Bereshit 19 lo de Alef Taf y vamos a ver la forma entonces aunque vamos a ver la forma de que se tenga una Tanaj es más hoy mismo por favor el ángel encargado de la librería va por favor a tener una me va a mandar una Tanaj aquí por acá acaba la administración o tráela de una vez tráela de una vez y trágame un marcatexto si lo vamos a presentar en la en la en la en la cámara tráeme un marcador márcalo tú a ACMI donde dice a Left Taf para que ahorita yo lo presente a los hermanos y después ya se acercan a la a Saquen Hugo o a la Semi para que les enseñe de acuerdo ahora tú tienes que ver tú tienes que revisar no no te estamos pidiendo no te estoy pidiendo ándale vamos a leer hebreo a la fuerza no 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 a mí me falta muchísimo pero la cuestión está que vamos aprendiendo lo que vamos aprendiendo lo vamos llevando por obra de acuerdo ahora ya leímos en la Tanaj en la Tanaj que dice en el antiguo pacto dice Yahweh y a otro no daré mi gloria así está traducido a otro no daré mi esplendor mi honra etc si dice eso si ya lo revisaron a otro no daré mi caboz eso ya lo leímos entre ayer y hoy en la mañana a otro no daré mi gloria anótenlo porque les va a servir entonces no le iba a dar la gloria a Yahshua siendo humano lógico eso es lógico es donde entra el culto racional y entonces recordarás que la piedra fue removida no para que saliera Yahshua sino para que pudieran entrar las mujeres aleluya amen esas piedras pesaban toneladas amados o cuando menos una tonelada quien iba a mover una piedra de esas las mujeres todavía probablemente entre otros tres, cuatro, cinco varones y eso con esfuerzo ahora entonces dice a otro no daré mi esplendor anótelo entonces Yahshua recibe recibe toda caboz toda honra y entonces él es Elohim él es Elohim aleluya ahora dice en el antiguo pacto que toda rodilla se doblará ante Yahweh y en el nuevo pacto dice que toda rodilla eso está en filipenses lo van a buscar ya se los dejo de tarea que toda rodilla se doblará ante Yahshua Hamashiach él es Elohim o entonces un Dios recibiría una exaltación y otro Dios otra nosotros no creemos en la Trinidad pero creemos en que es uno que es Ejad ya lo tienes subrayado amen a ver pásamelo aleluya y el lag de la cámara bien listo aleluya ok entonces a ver ven amados vamos a acercarnos a la cámara aquí está et a ver lo voy a poner así quietecito alef taf alef taf alef taf y en el principio vereshit lasod chamayim vearet de los cielos y la tierra y está alef taf alef taf alef taf quien es yashua yashua hamashiach esta es una tanaj hebrea entonces tú que tienes una tanaj hebrea o en internet la puedes buscar vas a ver que dice alef taf entonces van a acercar al saquenugo y al axemei aleluya 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 no está no está no está por casualidad amados no está por casualidad a ver entonces si anotaron lo de alef taf ok anotaron que dice en el antiguo a otro no daré mi cabot mi gloria si lo anotaron anotaron que dice en el antiguo toda rodilla se doblará ante Yahweh anotaron que en filipenses dice toda rodilla se doblará ante Yahshua aleluya él es el ojim ahora una pregunta permitiría el ojim que alguien adore a otra persona no porque eso es idolatría pero eso es lo que nuestros amados ajim de casa de juda no entienden porque ahorita tienen un velo según segunda de corintios inspirado por el barco de Shaul escribe eso el problema es cuando se dice que se ve y después la gente quiere ponerse una venda para estar ciega eso ya es una maldición eso ya es una maldición ahora vuelvo al principio de la administración como ayer si alguien piensa que un hombre mortal pagó por tus pecados por sus pecados y no fue el ojim mismo lo siento por ti lo siento por ti porque amanecerás en el infierno no hay salvación para ti si piensas eso porque si un hombre pagó por tus pecados lo acabamos de leer en el Tejilín ningún hijo de hombre puede salvar no hay salvación no hay nadie perfecto solo el ojim Yahweh quien es Yahshua ahora yo dije ayer que en Bereshit 1 26 27 dice Yahweh hizo a su imagen al hombre y en 1 Colosenses perdón en Colosenses 1 15 dice Yahshua es la imagen del Elohim invisible ahora ese Mishkan el Mishkan de Yahshua tiene que ser diferente a nosotros porque cuando nosotros seamos transformados en el Natsal porque existe esa palabra hebrea en el rescate de los creyentes porque se tocará el Shofar será la resurrección de los muertos eso no lo puedes negar está y ya lo vimos que sucederá en un Yonterúa que se empalma con un Rosjodesh la resurrección de los muertos y va a haber un rescate para aquel que sea creyente en Yahweh Yahshua Hamashiach y él eterno nos va a transformar nuestro cuerpo eso está todos seremos transformados para los creyentes entonces no nos podía transformar en un humano a lo que voy es esto que el Mishkan de Yahshua no es de esta creación no es de esta creación en cuanto se refiere como un cuerpo humano si él tuvo ojos boca sintió tuvo sed tuvo hambre en un momento dado estuvo cansado porque para la salvación él tuvo que bajar a esta tierra ahora vamos a por favor a Hebreos y quiero que anoten esta cita por favor Hebreos 9 Aleluya 9 11 9 11 Aleluya si tienen si tienen Hebreos y su cuerpo y su cuerpo es desde la eternidad y como podemos medir la eternidad no, no se puede medir es eternidad es infinito a ver todos el 11 pero no digan sino Mishkan Amén Aleluya no intervino no intervino óvulo no intervino espermatozoide no intervino hay cantidad de herejías cantidad de herejías y la gente como se maldice mira hace mucho tiempo un pastorcito y digo así en forma despectiva porque esa gente no merece respeto quiso la cobertura de esta congregación empezó aparentemente muy bien después empezó a negar que Yahshua era Elohim después empezó a reprobar todavía más después no Yahshua no es Mashiach y después una serie de herejías que empezó a decir dos de los congregantes de él vinieron hasta acá desde muy lejos al norte 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 de la República Mexicana vinieron a hablar conmigo cuando vinieron a hablar conmigo yo ya los noté a los dos bien contaminados y entonces no que esa congregación se llamara Gozo y Paz sino que nada más pedía consejos conmigo pero gente rebelde que no quiere obedecer y entonces acabó reprobado y hoy está loco tal como te lo estoy diciendo porque muchos piensan que subo aquí para hay gente que es tan tonta que dicen que meto temor no hombre teme a Yahweh aleluya pero es gente tan tonta y si quieres traducirlo a otro lenguaje da lo mismo pero la cuestión está que no es para meter temor pero si para que temamos a Yahweh y nos comportemos guarda tu salvación con temor y temblor está en la Tanaj guarda tu salvación con temor y temblor entonces el Mishkan de Yahshua es diferente ahora cierren su Tanaj por favor y dejemos que el Oaxacodes nos hable cierren su Tanaj por favor ahora te voy a dar una una lección en cuanto antes de antes de ir hacia el Oaxacodes nos hable a que el Oaxacodes nos hable quiero que sepan esto amados mira hacerle caso a los tontos es engrandecerlos esto me lo aprendí hace mucho tiempo hacerle caso a los tontos es engrandecerlos entonces lo que yo he aprendido con la vida porque muchos piensan no el Roe no lo sabe no lo sabe no ya estoy viejo uno me he consagrado al Eterno dos tuve la visión de hacerme la circuncisión yo mismo me hice la circuncisión yo mismo Brit Milá hice una tefilá y tomé las pinzas y ya te dije como estuvo todo eso y me anestesí un poco pero yo quería probar lo que era el dolor y el Eterno sabe que estoy diciendo la verdad entonces el Roe no sabe no los que no saben son ellos la gente torpe estúpida que no sabe lo que está diciendo se está maldiciendo más pero eso es a nivel mundial porque no te imagines un grupito acá y allá no, no, no es que esto ya es mundial métete a internet en cuanto yo tú y verás que el Eterno por su imagen ha bendecido mucho esta queila aleluya el testimonio de lo que yo te decía llevar una vida en santidad no andar no andar por aquí por allá la educación el testimonio etcétera etcétera todo eso habla de una persona entonces tú es lo que tienes también que tomar en cuenta quién te está hablando si un demonio te está susurrando tienes que saber discernir porque si todavía piensas después de esta administración que Yahshua no es Elohim lo siento por ti una dos si piensas que la piedra fue removida para que saliera Yahshua necesitamos empezar desde cero pero yo sé que no yo sé que hay gente santa aleluya entonces todos esos libros de Midrash Gemara Talmud Talmud de Babilonia Talmud de Yerushalayim Shul Hanaruj todos esos libros ya te dije que yo los tengo pero yo no te vengo a enseñar eso yo te vengo a enseñar Torah los he leído si pero yo te vengo a enseñar Torah nada más de acuerdo y hay otras cosas que que me reservo no porque no te tenga confianza sino porque hay cosas personales así como el Eterno a ti te habla y tú no me lo cuentas así tú te guardas tus tus cosas y ya se acabó no hay ningún problema amén ahora dejemos que el Bajaco desnosable de acuerdo aleluya hace mucho tiempo en el año de 1988 no anoten nada dejen que Bajaco nos habla nos habla el 7 de diciembre de 1988 a las 11 y media de la mañana hubo un terremoto terrible en Armenia soviética y esa esa mañana de este 7 de diciembre de 1988 y que eran las 11 y media de la mañana derribó muchos edificios muchísimos edificios murieron miles de miles de personas en ese terremoto había una entre tantas personas en un edificio de 9 pisos había una madre con su hija en una habitación en su en su departamento cuando empezó el terremoto fue tan fuerte que derribó el edificio de 9 pisos y lo hizo como un sándwich si se aplastó todo la madre y la hija hubo muchos muertos y otros sobrevivientes pero voy a hablar de esta madre y de esta hija ellas quedaron atrapadas entre los escombros escuchen bien por favor no permitas que un diablo te robe la braja ellas quedaron atrapadas entre los escombros y pasó un día y no llegaban los rescatistas todavía hasta donde estaban ellas y entonces la hija de 5 años le empezó a gritar a su mamá que la tenía junto mamá tengo mucha sed y la mamá entre alucinación porque estaba perdiendo el sentido recobró fuerza y le dijo le dijo si hija pronto tomaremos agua pronto tomaremos agua pronto tomaremos agua tú sabes que después de un temblor vienen otras réplicas y vino otra réplica y acabó de aplastar el edificio pero no murieron ni la mamá ni la hija y la la nena de 5 años le volvió a decir a su a su madre mamá tengo mucha sed mucha sed dame agua por favor y entonces la mamá vio que había cerca un frasco de mermelada y entonces lo abrió como pudo entre los escombros y empezó a darle a comer a su hija mermelada lógico que eso iba a aumentar más la sed pero aún así estaban deshidratadas la mamá tomó con su dedo y le dio mermelada a su nena se durmieron por un rato las dos y después el dolor las despierta la angustia es algo que nosotros no nos podemos imaginar amados que el eterno tenga rajem de todos después la nena volvió a decir mamá tengo ahora mucho más sed dame de beber mamá y entonces la mamá agarró el frasco de mermelada desesperada esto fue real eh y lo rompió cerca de una viga que tenía ahí lo rompió y entonces tomó un cristal y se cortó un dedo nada más se lo cortó para que saliera sangre quiero hacer la aclaración que ellas no guardaban Torah porque comer sangre está prohibido y entonces empezó a darle de beber de la sangre que tenía la madre hacia la hija y entonces pero a borbotones porque si se cortó bastante fuerte y empezó a beber sangre la niña quiero recordar que no guardaban Torah y entonces la sed de la niña fue aplacada al otro día la niña ya no le dijo tengo más sed ¿saben qué le dijo a la mamá? mamá córtate otro dedo y dame de beber ahora cierra tus ojos y que el eterno te vaya ministrando pónganse su taliz varones porque esto va más allá de lo que nos podemos imaginar la mamá con alucinaciones ella tomó otro cristal bien atentos no permitas que el sueño un diablo te robe la braja la niña le dijo córtate otro dedo y dame más de beber y tomó otro cristal que tenía ahí y se cortó otro dedo y volvió a dar de beber a su hija Yahshua dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre esto del terremoto del 7 de diciembre del 88 11.30 de la mañana en Armenia soviética fue realidad y esta historia fue realidad ahora abran sus ojos abran sus ojos y todos bien atentos la niña al otro día le dijo córtate más mamá tengo más sed y la mamá se hizo otros cortes y dio de beber a su niña de su propia sangre ahora la solución eterna para una deuda tan grande como la que teníamos tú, tú, tú tú y yo sangre humana no la podía pagar sangre humana no la podía pagar eso es eso es imposible entendemos que este mundo está caído totalmente en todo lo que es lo espiritual la gente no quiere la Torah Yahshua dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el agua de la Torah ahora pongan mucha atención pasó otro día más y la niña seguía teniendo sed y la mamá se volvió a hacer otro corte y tú dirás pero por qué no se desangraba porque cuando la persona está en un estado así sangra pero después deja de sangrar porque ni siquiera tenía fuerza el corazón para seguir bombeando entonces no se desangraba hay una explicación médica para eso doctor doctora que estás conectado amado aj amada aj tú sabes de eso ahora hay fuentes falsas con tragos amargos y la gente prefiere vivir de la mentira o tomar de la mentira y de esa agua amarga que no lleva nada la gente en el mundo tiene sueños pero que son sueños efímeros son sueños de construir castillos en el aire fortunas inútiles fortunas inútiles que no sirven para nada porque nada de eso nos llevaremos a los shamaín la gente está confiada y piensa todavía en las promesas que le hace satanás y a su jamás se le reprenda a toda esa gente que no quiere la Torah las promesas incumplidas que ofrece el mundo compra este carro y serás muy feliz compra este reloj cuentas tantos miles de dólares y serás muy feliz el cosmos de lo cual ya platicamos el agua salada del desierto no sirve prácticamente para nada porque es agua salada y la gente tiene más sed la gente tiene más sed porque está bebiendo esa agua salada esa agua amarga el agua que no aplaca la sed por eso Yahshua dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que venga a mí no tendrá sed jamás está ahora Yahshua Hamashia dijo dichosos los que tienen hambre y sed de justicia este tema está siendo filmado y grabado para después lo revises porque no estás anotando y así está bien nosotros tenemos que tener la sed todos todos tú amado amada ajod amada ajod amado ajod yo tengo que tener sed de tener una vida limpia no de causar problemas a la gente mi pensamiento es este yo tengo sed de Yahshua mi Elohim nuestro Elohim yo tengo sed de tener una vida más limpia más buena seguir en camino a perfección como es Yahshua Hamashia ese es mi pensamiento pero los demonios lógico que no quieren eso y no quieren que los mensajes salgan con claridad pero salen con claridad porque el eterno está restaurando a Israel a la casa de Judá y a la casa de Israel ahora el mensaje que yo te quiero dar es que tú tengas esa sed no de envidia porque eso es para para los goyim no de placeres mundanos mi sed es saciarme más de Yahshua Hamashia ahora cierra tus ojos otra vez Baruchatá Donay Elohein Omele Jaolam Vesheng Adó Yahshua Hamashia Abba Kadosh Abba Daber Ayim Ayod Gavul Abba Ruah Kudish Háblales por medio tu bendito Ruah Kudish esa niña no creas que le decía a la mamá aunque estaban atrapadas en ese en esos escombros de ese edificio de nueve pisos que le decía dame sed dame agua mamá tengo mucha sed tengo mucha sed mamá tengo mucha sed por favor dame de beber y esta historia que yo te estoy platicando es real lo primero que hizo la mamá es cortarse y dar de beber sangre a la niña y repito por tercera vez no guardaban torah lógico pero la madre hizo algo ¿por qué no decirlo? excepcional al otro día no le dijo la niña la niña vio la solución la niña no le dijo tengo mucha sed mamá cortate otro dedo y dame de beber su cuerpo atravesado de Yahshua los clavos en los pies y las manos el lanzazo en su costado la corona de espinas brotó la sangre y los hijos fueron salvados con sangre divina ningún humano podía o puede hacer eso el sacrificio fue una vez y para siempre la madre y la hija viven ahora y dan ese testimonio ahora las dos ya pasaron un par de años pero viven y cada vez que cuentan esto ellas vuelven a llorar porque saben lo que pasaron cuando alguien entiende el sacrificio de Yahshua Hamashiach quien es Elohim y lo toma y se arrepiente y se aparta se salva no es como la gente dice o los que estudian tantos libros que es decir una blasfemia que Yahshua sea Elohim es una blasfemia decir que Yahshua no sea Elohim los rostros de la mamá y de la hija están marcados como el cuerpo por los golpes que recibieron al derrumbarse el edificio pero imagínate como estarían en ese momento con sangre aquí raspones allá no se fracturaron el eterno no lo permitió y el simple hecho de tener tierra en la cara el hecho de cortarse para darle de beber a la hija bueno eso lo hizo Yahshua y aún más aún más nadie me quita la vida yo la doy si tú crees todavía que un ser humano hizo esto y que vas al cielo te tengo que desengañar que amanecerás en el infierno porque ninguna sangre humana podía pagar la deuda que era eterna ahora así con tus ojos cerrados algún día tú y yo le dijimos a la vaca dos sácame de esto ya no quiero ser igual yo fui pecador me tuve que arrepentir tuve que llorar y llorando a sollozos como tú también lo has hecho o como tú lo hiciste y decirle perdóname perdóname te he ofendido tanto Abba perdóname y aunque no conociamos su nombre él vio eso con amor y nos perdonó y nos trajo hasta la restauración hasta conocer su bendito Shabbat su verdadero nombre en primer lugar guardar las fiestas guardar la santidad nos dio Jojma nos dio de su Ruaj a Kudis y yo así así lloraba perdóname y entonces me ministro ahí Ruaj a Kudis rompe maldiciones y de ahí salió la oración que ahora yo te enseño a ti y que está grabada en internet su cuerpo atravesado vuelvo a repetir por los clavos la corona de espinas el lanzazo brotó la sangre y los hijos fueron salvados esta mamá logró que la niña no muriera Yahshua hizo todo no nada más por nuestra vida física acá sino por lo más grande que es la vida eterna Yahshua es Mashiach de Yahshua es Elohim no hay nadie como él él es el poderoso de Israel bendito eres Abba Kaduz Melech Rey del Universo Abba habla a nuestros corazones habla aún más a nuestros corazones Abba habla a nuestros corazones toca a los amados Sahin que están en esta y los que se conectan a través de internet yo te he pedido con humildad que cuando yo hable a las almas se arrepientan que las almas se arrepientan toda la vaya Shohamashir toda la vaya Shohamashir Shmakol escucha voz ahora ahí sentaditos con los ojos cerrados no se trata de manipular los sentimientos dijimos que íbamos a adorar a Yahshua y lo vamos a hacer si una madre pudo hacer eso cuanto más Yahshua bendito es su nombre mamá tengo sed tengo mucho sed tengo mucho sed cortate otro dedo ella estaba exigiendo de su madre eso y la madre lo hizo recuerda Armenia en 1988 la ex unión soviética historias así por el mundo hay muchas muchas historias para vida eterna solamente hay una y es Yahshua Hamashir Omen Ve Omen ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da? Gracias.